5, profundo, de muy profundo y ubícate en ese momento, pídelo y cuéntame, ¿qué está pasando ahí? ¿sientes que es de día o es de noche? ¿estás en un espacio abierto o cerrado? abierto es abierto, bien ¿sientes que es de día o de noche? como en otro día, pero no da nada bien, está bien solo siente hay diferentes maneras de percibir percibir ahí en ese lugar está frío o está caliente solo está así, amplio, amplio muy bien voy percibiendo poco a poco justamente así es como tu mente inconsciente empieza a buscar los archivos, la información ahora revisa tus pies si están en una base firme o blanda siéntelos siento que estoy en el aire o sea, no los veo, pero como que estoy de arriba viendo como que flotaras como estás flotando, puedes desplazarte por ahí, en ese espacio si, está todo abierto ahora trata de desplazarte y veamos si cambia algo ahí revisa si hay aire si hay estrellas si es del universo o solamente es el cielo o ninguna de todas esas cosas me da la impresión como si fuera como un desierto no, nada trata de no ver y solo sentir la información llega a tu mente de diferentes maneras algunas veces con imágenes pero algunas veces con sensaciones lo estás haciendo bien ahora percibe todo eso ahora trata de sentir tus pies y dime si llevan puesto algo o si crees que están descalzos no descalzos están descalzos, bien vamos bien ahora revisa un poco más arriba poco a poco y dime en tus piernas que traes como un pantalón bien lo sientes justo no suelto suelto a la mitad pero yo me veo hacia arriba o sea me voy hacia arriba viendo hacia abajo o sea en el aire ok bien y dime y que traes a la parte del pantalón planta siente siente como si fuera como un hombre hombrecillo como un duende como más o menos como de la ropa de arlequín ok ok ahora revisa por qué flota lo que estás haciendo hacia donde se dirige es fácil solución lo estás haciendo bien que siento como que somos bueno como que somos como que yo estoy viendo a él pero soy yo ok justamente así es como la mente interna hace las cosas y él solamente está arriba o sea en el aire pero no hay nada ahora permite que yo hable con él voy a contar del uno al tres voy a tocar tu frente y permites que él se comunique y dime cuál es tu nombre qué nombre llega ahí lo primero que viene es que no sé si está como espantado como va sientes que está como espantado o sea está inerte o sea nada más está en el aire pero yo como que estoy abajo viéndolo pero nada más ya está como nada más esperando que yo lo lo descifre habla con él revisa si sientes que eres tú ese lector o que te quiere mostrar conéctate con él es que lo veo como una imagen como congelada está bien tú puedes flotar ahí donde está tú también puedes flotar levántate un poco sube, sube, sube y puedes estar arriba de ese tipo de arlequín y lo puedes ver en diferentes ángulos estoy a nivel de él pero no me dice nada ¿qué te inspira? ¿qué proyecta él? así como lo estás sintiendo ahorita a mí ¿cómo lo sientes a él? siento como que no quieres decir algo pero no bien recuerda que la comunicación con ese ser es psíquica o sea que es por medio de los pensamientos solo escucha que hay en tu mente y lo que llegue lo repites lo único que quiero es que traiga mi espada bien ahora desde el lento pero como que no no ok no más de caso no bien revisa ¿por qué tu mente interna te mostraría eso? ¿qué te quiere enseñar? la mente se comunica de diferentes formas algo te quiere enseñar con ese arlequín ahí flotando burla congelado con espada burla bien conéctate con esa emoción ven burla la burla hacia quien que te muestra perdón perdón tu mente te trae información burla a qué o a quién te está enseñando te está enseñando cómo tú lo has hecho sobre la mentira que te quiere enseñar tu mente inconsciente lo dices que muestra si tu mente que te está enseñando niña porque yo estoy enfrente de él estamos enfrente de los dos en el aire ¿qué pasaría si le hablas con energía enérgica ¿qué pasaría? es que solo estamos mirándonos con sus besos cruzados ¿le has hablado enérgicamente? no a ver hazlo veamos qué sucede ¿qué te quiere mostrar tu mente inconsciente? ¿por qué te ha traído un aglequín burlón? ¿qué? ¿qué te quiere enseñar? yo me desespero porque no me voy a ir pero algo te quiere enseñar con decirle quién nos vamos a detener solo un momento y ahorita nos vamos pero solo revisa ¿por qué te mostró eso? ¿será un temor tuyo? congela esa imagen ahí Marisela congela ahí retírate lejos, lejos, lejos congela esa imagen y haz un puente a la vida actual de Marisela y dime en qué se parece porque te ha mostrado esa imagen tu mente el que chica no sé, porque hasta ni se me hacen pejos ahora descongela esa imagen y dime regresa ahí y dime si representa algún miedo ¿qué miedo representa ese aglequín? ¿qué se burla? carita fea, maligna ok ok pero quiero que te arroca de mí no puedo no necesitas hacerlo ahora permite que yo hable con él voy a contar del 1 al 3 y cambias le voy a llamar a Arlequín ya que nos sabemos un hombre le vamos a dar una oportunidad de hablar si no lo hace simplemente nosotros nos vamos voy a contar del 1 al 3 y cambias recuerda que tu guía te ha estado acompañando no estás solo 1 quiero hablar con ese Arlequín 1 3 cambia hermano Arlequín ¿y por qué estás ahí suspendido en el aire? esperando que irle y no lo hice no termina de entender el mensaje ¿qué le quieres decir? no voy a dejar pasar oh ya por eso estás ahí ¿y desde hace cuánto tiempo la acompañas? desde siempre ¿y por qué la acompañas? ¿qué te gusta de él? dime ¿qué te gusta de él? divertirme ¿y ella te divierte? ¿o ella es divertida? ¿o tú la diviertes a ella? usted te sufre ¿y ella entonces cuando ella sufre tú te diviertes? sí oh ya y aparte de su sufrimiento ¿qué otra cosa le generas a Arlequín? ¿le generas alguna enfermedad o algo así? ¿cuándo no avance? cuando no avance que no avance y si no avanza tú te sigues divirtiendo sí trae en su mente en qué momento te pegaste a ella ¿cuándo fue? ¿y quién es Catalina? ¿y quién es Catalina? platícame para yo entender a Arlequín no no me vayas a decir que Catalina te amando, por favor me vas a decir otra cosa, ¿verdad que sí? cuando estaba chiquita un ser de nombre Catalina un ser de nombre Catalina ¿y Catalina qué? estaba muerta ¿escribí o escribí o escribí o escribí o escribí Catalina escribió? ojalá ¿Maricela? ajá más chiquita trataron de de sacársela a la la hermana Julia ajá 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 o sea que Catalina estaba acompañándome, ¿escribí? ajá ajá muy bien ve nada más, pobrecita niña ¿para qué la sacan así tan feo? ¿y tú, Enriquín, qué estabas haciendo ahí? ¿y tú, Enriquín, qué estabas haciendo ahí? yo, viento medio, viento medio mmm, ya ¿tú te estabas divirtiendo de cómo se acaban a Catalina? pobre Catalina, ve nada más, ¿qué es eso? en vez de que la traten bien y le ayuden a irse a la luz salte de este cuerpo, salte de este cuerpo, ve nada más y no la dejó pasar y Catalina ya se fue a la luz no importa si sabes ¿cómo supiste lo de Catalina salte de este cuerpo y no vas a saber si está en la luz? muy bien Marlequín, ve al momento en que muere tu cuerpo en tu última vida ve ahí ve ahí y dime cómo fue que moriste en tu última vida ¿qué pasó? ¿ya estás ahí? no aquí no me puedo morir ¿por qué? porque no vamos a morir ella va a pasar nada más ve ahí quiero que me platiques cómo fue que muere tu cuerpo no 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 aquí me tengo que quedar no puede pasar ¿y por qué? ¿porque no quieres o por qué? ¿y qué pasa si ella pasa? parece que trabajemos pero así es la pregunta ¿qué pasa si ella pasa? no 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 ¿y qué hay allá? ¿qué pasa? 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 No yo en este plano no puedo ir tú sí ¿te quieres asomar? es que si subo pasa no yo le voy a decir que no se mueva de ahí yo la tengo que acompañar ahora solamente sube un momento para ver si es cierto que ahí alguien esa luz es tan bonito y tan divertida y si es verdad que hay tantos tesoros es que no puedo subir confiado no, 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 porque se va a ir no se va a ir ay bueno usted que es bienesio yo le estoy diciendo que no va a ir no, que estoy a gusto déjame hablar conmigo un momento Marisela quédate ahí un ratito un momento hazle quimba a subir a la luz para ver si es cierto que ahí es muy divertido y hay muchos tesoros solamente quédate ahí un momento para que él suba confiado ¿listo? además yo estoy contigo y yo te estoy acompañando y también ahí está tu guía ¿listo Marisela? ven alequín ya hablé con Marisela ahora sí puede ser ya, ya me quité el camino bueno, pero voy a dejar la luz para que me platiques yo quiero saber no, no, ya de aquí voy nada más ya, ya me quité ya, ya tiene el paso libre ya aquí voy a estar viéndola aquí, aquí, aquí pero no quieres ir a la luz no, no para ver si te dicen y si hay muchos tesoros que dicen que hay unos que brillan mucho ya, ya estoy arriba de ella ya, ya me quité ya bueno, está bien pero voy a ir a ver un momento y me dice sale yo quiero saber estoy arribita de ella arribita de ella y siento un rayo de luz ya ya, ya no me digas ya ay, pero usted ya, ya le di paso ya, o sea ya está bien está bien lo estoy viendo bueno Marisela sigue tu camino ahora arrequín esa de los de quiénes mi vida no sabe quiénes tienen el sueño sí, me está dando el rollo el rollo así mira qué bonito lo tengo así directito a mí ¿y significa que te está mostrando el camino? no, no, no nada más estoy viendo cómo pasa cómo va a pasar lo estoy dando que pase que pase gracias por dejar pasar pues ahora voltea hacia arriba y ahí hay una luz bien grande esa luz te corresponde Riquín ahorita vamos y platicamos bueno sí pero ahorita regresa a cena de que te vayas sin despedirte bueno ahora Marisela sigue adelante sigue adelante y vamos a ver dónde se originan los miedos esos que tú ya sabes que tienes permite que tu espíritu te lleve voy a contar del 1 al 3 y irás muy profundo 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 muy profundo y llegarás a donde se originaron recuerda que tu guía está contigo yo también pídele a tu guía que te envuelva en una luz dorada esa luz dorada te protege te cuida te acaricia no puedo moverme revisa por qué está atrás de mi mi guía estás tú ¿y? ahí arriba está no me está haciendo no me está haciendo como diciendo pasa pasa ahora conéctate con tu guía conéctate con tu guía permite que te guíe por eso se llama guía confía en él y avanza es que no sé si para atrás o para adelante él sabe tu guía sabe dale tu mano ahora ya le diste la mano ¿sientes bien su presencia? ¿te gusta? eso es importante porque tu corazón no te engaña ¿te gusta que él esté tomando tu mano? bien ¿te sientes confiada? bien entonces ¿eh? ¿y a dónde te conoce? no vamos no vamos en el aire en el aire no puedo ver nada decir ahorita te voy a ayudar y pídele que por favor te muestre dónde se originan esos miedos dónde se origina el miedo a perder mamá te incita no vamos no vamos no vamos no vamos no vamos y cuéntame a dónde te he llevado me voy mucho, mucho, despacio ¿por qué va tan despacio? pregúntale seguramente que algo te quiere mostrar yendo tan despacio porque en esa dimensión en un tristraz de dedos puedes llegar él te quiere mostrar algo ¿qué? casi me lleva rastras ¿te lleva rastras? ¿no quieres ir? ¿te da cuenta? ¿es tu resistencia a ser guiada? ¿tienes miedo, Elaine? bien ¿me quieres entregar ese miedo para que puedas ir más rápido y el guía no te lleve rastras? ¿sí? si siento que casi me va me va jelito bien ahora yo voy a poner mi mano en tu pecho y en tu cabecita entrégame Maricela ese miedo son muchos años no, ya no ¿para qué va a estar ahí? ese miedo ha limitado a Martín ¿te acuerdas? bien ahora solamente entrégame un poco de miedo no todo porque ese miedo te ha hecho precavida solamente un poquito lo mínimo que te permita avanzar para que ya no tengas miedo y puedas caminar ¿listo? bien ahora me voy a llevar un poco de ese miedo solamente un poco lo estoy sacando lo estoy sacando el miedo es bueno nos ayuda a ser precavidos estamos sacando el miedo a este consciente ese miedo a que le pase algo a Martín ese miedo fuera solamente un poquito y ahora revisa si puedes avanzar más rápido y escucha con tus pensamientos que te está diciendo tu día que si quiero o no quiero saber te pregunto si quieres o no quieres seguramente es de otra vida Maricela ya no tiene que ver con esto es simplemente como ver una película antiguo y esos dos porque en esta vida Martín está bien ¿cierto? ya se hizo grande ya va con sus amigos ya es un adulto ¿cierto? entonces ya no hay que preocuparse si o sea quiero pero no quiero ya sé me sigue llevando me pasó un poco me entregas un poquito más de ese miedo solo un poquito lo otro lo podemos dejar ahí para que siga siendo esa mamá precarida ¿bien? no, está está de blanco estoy de blanco el brazo de él pero muy triste muy triste no, no, no no quiero llegar no no quiero llegar no llegues no llegues no llegues está bien no llegues no quiero saberlo bien ¿podemos hacer algo? siéntate tú sé que es pero no quiero saberlo no, no, no siéntate ahí no te hagas pídele a tu guía que por favor se sienta ahí contigo él te tiene toda la paciencia del mundo y no tienes por qué ir si no quieres es que si no, no voy a descansar pero no quiero si quieres pero no quieres yo sé ya se me ha ocurrido se me ha ocurrido de mi forma fíjate lo único lo único que me siento muy triste muy derrumbada me siento bien pero no quiero llegar no, no quiero saber no, no quiero saber pero necesito saber proyecta una pantalla al frente como si fuera el cine nada más es una pantalla tú siéntate hasta mera atrás hasta mera atrás siéntate ¿listo? como si fuera una butaca VIP a gusto hasta atrás y la pantalla está hasta ahí adelante es que no tengo el espacio solo imagínate nada más imagínate que está ahí porque voy caminando hacia el mar con el del brazo pero le puedes decir que se espera en un pero como que voy en un camino carril pero en el aire salvo no hay más y cada vez porque me estoy acercando más pero no quiero pero tengo que saberlo muy bien ay ay no pasó muy bien me llevo un poquito más de nada ay mi niño no yo sé que sé y lo quiero saber no quiero no quiero no quiero no quiero no quiero algo no quiero no quiero bien ahora detente el momento ahí detente el momento tomo aire respira profundo y siente como llega la calma a tu corazón a tu cuerpo siéntale mucho mejor pero es que no sé si sea yo porque me veo como como con una o sea de blanco pero como un bravo no hay una cabeza aquí como si fuera un regozo muy bien me encanta me encanta como si fuera como la virgen como si viste la virgen muy triste banca ahora déjame yo hablo con ella ¿y cómo sientes que te llamas ahí? lo primero que llegue ¿lo había? ¿lo había? ¿lo había? lo puedes deletrear y yo lo escribo Lulia 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 ay Lulia muy bien Lulia ay ahora solo confía todo está bien Lulia está segura Lulia recuerda está segura solo confía nunca lo ha soltado del brazo bien lo estás haciendo bien Lulia Lulia yo también estoy en esta dimensión contigo y en aquella tuya te ha cubierto de los todo está bien no estoy llegando hay una como un puente como una roca en puente ya ya voy a llegar pero no quiero no quiero no quiero no quiero no quiero entra es de piedra es como una caverna como una caverna y ahí te llamas Lulia 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 muy delgadita muy delgadita muy delgadita muy triste que de que se va decaje de cuenca todo esto pero no Lulia y hacia donde te diriges ay pero no me preguntes ay no sé ¿te vas a meter a esa caverna? mi hijo mi hijo lo quiero saber no puedes observar desde arriba es que sí yo arriba ya me voy a ver porque tengo que entrar pero la cueva tiene así por allá arriba las cuevas son amplias confía ay no 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 sé que no está dentro estoy viendo a Martina pero no Martina no es no es es muy fácil de saber solo mira sus ojos dicen que los ojos son las ventanas del alma Lulia es que digo que es mi hijo por por su tallaje pero es que no hay que preocuparse es que no hay que preocuparse ahora permite que Lulia haga lo que deba hacer y tú no te estés preocuparte y solamente observa que hace Lulia y entro bien abrazando a alguien y llora abraza a alguien y llora y eso es lo que la tiene tan triste llora llora abraza ese cuerpo y llora ¿y ese cuerpo es de grande o de niño? grande pero no sé que tan grande muy bien son abraza y llora ¿y cómo murió? ¿qué le pasó a su hijo? está desnudoso niño en una piedra pero es una forma de enterrarlos ¿así? ¿en ese tiempo así se enterraba? sí sí una cita sí 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 ¿y cómo no es su hijo? ¿enferma? ay no me tiene el cuerpo de mi guardia pero no es ser entonces no te preocupes porque no sí pero es su hijo sí ¿y cómo ha muerto su hijo de Lulia? ¿enferma de algo? lo mataron lo mataron no lo mataron no sé espérate 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 no sé no sé ve desde lejos para no interrumpir a Lulia sí estoy llorando sí, pobrecito ahora solamente ve desde lejos abraza a su hijo a su hijo a su hijo y dime su cuerpo se ve herido o algo así no se ve sobre el arte ¿y qué? ay te parece tanto amigo pero no es serio de hecho Lulia alcanzó a ver la cara porque la está cubriendo ella pero se parece mucho su cuerpo pero no es serio entonces no te preocupes de eso porque Martín antes de la casa viene a esto sí entonces no te preocupes y ahora dime esa mujer se ve muy mal, ¿cierto? o triste sí, cómo no y va sola no hay nadie que la acompañe ¿y dónde está su esposo? ¿y dónde está su esposo? sus demás hijos no hay nadie no hay nadie solo está Lulia esperando la letra de la cueva y ella está adentro abrazando a su hijo y llorando está sola Maricela comunícate con el pensamiento con Lulia y dile que se va a volver a encontrar con su hijo y dile que no sufra así dile que se va a volver a encontrar para que tenga esperanza en su corazón es inconsolable sí, yo sé háblame por medio de telepatía y ella te escucha y dile que lo va a volver a encontrar y será un chico bueno que no hay de qué preocuparse que su cuerpo, sí, su cuerpo está inerte eso es verdad pero su espíritu es inmortal su espíritu está vivo su espíritu está vivo y va a ser igual porque sí sí desaparece mucho bien hecho mucho habla con Lulia y dile que todo está bien no te detalle 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 es igual es igual es igual es igual ahora que le has dicho eso tiene un poco más de esperanza Lulia mía ya viste que igual sí ya le dije que iba a ser igualito porque está igual no puedo ver la cara pero sabes como lo tiene cubierto y aquí está está desnudito es el mismo cuerpo de mi hijo el mismo, el mismo dile que se lo va a volver a encontrar que ponga en su corazón esperanza sí va a ser igual igual, igual, así, así físicamente igual estaba chiquito estaba jovencito hazle sentir a Lulia que hay esperanza que los espíritus no mueren solo el cuerpo es como si muriera su ese velo que trae allí ese velo no es ella es su velo cierto? mucho mejor mira que bonito has ayudado a Lulia ya le dije que es igual igual que lo va a recuperar igual igual, igual, igual igual mira y ya tiene más esperanza es que ella es que ella lo ama mucho como tú era lo único que tenía ella lo único está muy sola muy sola, no hay nadie 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 con ella ahora pídele a Lulia que se adelante un poco más en esa vida para que ya pase el dolor el tiempo lo cura todo pídele que se adelante y que busque un momento importante en esa vida y que busque un momento importante en esa vida es que no podemos pasar porque estará o sea, ya está ahí pues hasta aquí hasta aquí quedó el camino donde está la el arco el arco, la cueva no puede moverse para allá, para acá no puede brincar no lo encuentre salida pídele a tu guía su guía solamente con un tristraz de dedos puede llevarla ese momento para su guía no hay imposibles por eso es su guía es que si, se regresó y si baja otra vez el arco aquí para esta roja yo lo voy a dejar pasar no, solamente dile a Lulia que vaya a otro momento importante y tú ve hacia dónde va ella bien vamos a ver ahora a dónde va a qué momento de esa vida está regresando tras la palabra se desplazó y se desplazó el arco se desplazó es que no puede salir aunque se desplazó se desplazó no, es muy fácil y ahora permíteme hablar con Lolia Lolia vea el momento en que muere tu cuerpo en esa vida ve hasta el final ubícate ahí y cuéntame ¿qué fue lo que pasó? ¿murí sola? ¿sola? ¿carto? ¿sola? 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 ¿lo y no eres rico? ¿eres rica o pobre? ¿es rica o pobre? déjame con tu familia creo que desculgada ¿y me quedo sola o sin nada? ¿significa que sin dinero tampoco? no sé estoy en tu cuarto sola y dime cómo mueres ahí en el suelo en el suelo ¿y qué te ha pasado Loria? de tristeza ¿nunca superaste la situación de tu hijo? triste ¿cuántos años después o cuánto tiempo después de que muere tu hijo mueres tú casi luego casi luego bien ¿de tristeza? ¿no comías Loria? ¿o sí? no sé ¿y ahora que has muerto ahí? en ese cuarto Zoya ¿te desprendes con facilidad de ese cuervo? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? no sé estoy muy muerta ven tirada con mi ropa blanca ¿con mi ropa blanca? siempre mi ropa blanca 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 bien bonita bien bonita muy bonita muy bonita yo estoy en el aire estoy en el aire estoy en el aire en el árbol que siento es que como esa casa estaba como como en el bosque ¿esa casa estaba en el bosque? era una cuartito casita chiquita pero bonita ok ¿te quedas en el bosque Loria? en esa casa sí cuando me salí cuando me quedé me dormí me morí sí Loria ¿no hay una luz ahí? ¿por qué no la brilliste? revisa ¿la de la ventana? ¿no viene una luz por ti? ahora que ha muerto tu cuerpo Loria ¿le quieres decir a tu guía que te guíe por eso es guía porque te guía ¿le quieres decir que te guíe a la luz? sí hazlo porque te vas a llevar una buena sorpresa ahora pídele que lo haga pídele que ya estás lista que está bien voy hacia arriba voy hacia arriba bien bien ¿verdad que se siente diferente? sí mucho mejor ¿verdad que sí? ya se acabó el dolor ahora déjate guiar y dime ¿ya estás ahí en la luz? ya se siente bien ¿verdad que sí Loria? ¿se acabó el dolor y el sufrimiento ¿verdad que sí? claro ¿verdad que es mucho mejor? estoy contenta porque me voy a volver a verlo claro que sí ya lo sé ya te dijo Marisela y va a ser igual voy a volver a verlo sí ¿estás feliz de la que sí? sí ahora revisa si lo encuentras ahí en la luz revisa si está ahí en la luz ay sí ¿lo quieres abrazarlo ya? es que es iléctrico abrazándolo es igual es igual es igual es igual y está feliz de verte ya le dije que vamos a estar otra vez juntos dile que ella se va a llamar Martín y que en esa vida te vas a llamar Marisela chiquito hermoso chiquito mi abuelo mi abuelo mi abuelo mi abuelo mi abuelo ¿verdad? 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 Marisela ¿verdad? ¿verdad? ya sé shhhh ahora conféle a su imagen y ahora que ves que todo está bien que están felices ya puedes dejar pasar ese miedo Marisela ya terminó permite que se vaya no es tuyo ese miedo era de Lolia permite que se vaya no dudes no dudes y ahora déjame con Lolia Lolia, si el universo lo permite revisa esa vida y dime que fuiste a aprender ahí que los hijos deben ser primero que los hijos deben ser primero primero que que o que quien fallé le fallaste Lolia si que fue lo que pasó lo abandone no, yo abandone así que lo duro claro un hombre muy rico lo abandonaste por un hombre muy rico no sé de alguien muy rico pero yo también era rica no, no sé qué y desde esa dimensión de luz donde te encuentras ¿qué mensaje le quieres dar a Marisela? que es tu misma esencia pero en esta vida que es Dios primero tiene que ser primero antes de cualquier cosa que no cometa los errores que yo cometí de irte con un rato y abandonarlo y abandonarlo y abandonarlo que es miedo Lolia ¿quién asesina a tu hijo? ¿quién asesina a tu hijo? ¿quién asesina a tu hijo? ¿quién o por enfermedad? No, 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 no. No, 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 no. Ahora eres capaz de recordarlo todo y el universo le autorizó que recuerdes esa vida, que la revises, ahora lo puedes hacer de manera nítida y clara. Y dime, ¿quién mató a tu hijo ahí? No, no sé. Solo hay un castillo. Esa muy bonita. Un castillo, una casa de muerte. Bosque, Javi, en la parte de abajo. Es el cuarto donde me quedé muerta. Pero, solo que dos hombres, uno gordo y uno humilgado. ¿Esos hombres le hicieron daño a él? No sé, no sé, no sé, pero están rondando el cuarto donde yo vivo. No, no sé, ni. Son de tu familia, ¿alguien nos contrata? Solo veo el castillo que, no sé, 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 pero los hombres, los hombres están acechando, cuidando con mucha autoridad. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Le quieres decir que lo deje un poquito más en libertad? Aunque sea poquita. Estoy a dificultad. Pero no le va a pasar que no le pase nada. Yo ya lo cuide. Muy bien. Lo alias, revisas y estás en la luz. Sí, estoy con mi niño. Estamos abrazados. Por el reino de la luz. Pregúntale a tu guía si ya estás en la luz. Sí, sí, sí. Unos, dos horas a dos. ¿Por qué sigues teniendo miedo, Lolia? En la luz ya no hay esas emociones. Revisa qué está pasando. ¿No te has perdonado porque lo abandonaste a tu hijo? Estás en la luz, pero a lo mejor en un nivel necesitamos subir más. Y dime, ¿te perdonas por haber abandonado a tu hijo? Ahí está el punto. No. ¿Te das cuenta, Marisela, de dónde está el punto? Ahora pregúntale a tu hijo si se fue entre la luz. Porque si están juntos y tú no te has perdonado, significa que no. Yo lo veo muy contento. Mucho muy contento. De hecho, él bajó por mí. Él está abajo conmigo. Yo soy la que no estoy arriba. Bajo por mí. Ahora deténte el momento. Deténte el momento. Lolia, acabas de decir, él bajó por mí. Y tú tienes miedo, ¿qué significa? Que estás abajo, no en la luz. ¿Y tu hijo dónde está? Contigo. Entonces ya no está en la luz. Ya. ¿Te das cuenta? No sé que me va a llevar. Bien. Me va a llevar por arriba. Entonces perdónate por haberlo abandonado. Dice que él me perdona. Que él me perdona. Perdónate. Que no me preocupe. Bien. Que él me perdona. Que ya esté tranquila. Ahora sí, Lola. Ve a la luz. Sí. Vamos arriba. Él me lleva a abrazar. Él me dice que me quiere. Pues claro que te quiere. ¿Cómo no? No me preocupe. Que todo ya pasó. Bien. Sí. Ahora sí vamos arriba. ¿Te das cuenta? Qué bonito. Sí. Ahí arriba ya no va a haber miedo. Sí. Ya. Ya, ya, ya. Yo estoy con él para arriba. Eso, bien hecho. Bien hecho. Sí. Ahora sí. Ya que estás en la luz, pide autorización para que revises qué fuiste a aprender ahí. Pide permiso a la luz. Que siempre hay que dar todo el amor. Todo, todo tu amor. Sí. Que siempre hay que dar todo el amor sin miedo. Sí. Sí. Ay, sí estoy arriba. Ya. Mira qué bonito. Ya no tienes miedo, ¿verdad, Olivia? No, no. Ya no. Claro. No, ya no. Qué alivio, ¿verdad que sí? No, no, no. Sí. Lo hiciste muy bien, Olivia. Y dime, ¿qué mensaje le quieres dar ahora sí desde la luz a Marisela? Que no se preocupe. Mira qué diferente mensaje, ¿te das cuenta? Que no se preocupe. Que otra vez está con nuestro niño. Que sí, que le ha afectado mucho. La sobreprotección. Y todas las tonterías que he hecho. Que volví, volví a regar. Volví a equivocarme. Bueno, pero necesito que todavía, ahora sí estoy a tiempo de ayudarle a salvarla. Ah, dale, mira qué bonito. Ahora dejarás de equivocarte, ¿verdad, Tessi? Sí. Bien. Significa que... Madre se... Aparte, ahí está mi Dios. Ahí está. Me dice que él ya me lo había dicho. Que él no me preocupara, que él lo cuidaba. Ajá. Ahí están. Ahí están los tres. Mi padre. Lalia. Y mi niño. Ajá. Ahí está. Mira qué bonito. Que todavía estoy a tiempo, me dice Lalia. Ajá. Que estoy a tiempo. Marisela, ¿te perdonas por la infidelidad? Ay, ¿te perdonas por la infidelidad? Es que la regué mucho. Igual que Lalia. Aprende. Aprende. Le carece mucho daño a mi niño a los tres años. Le quité a su mamá. Te perdonas por eso. Estás a tiempo, dijo Lalia. Todavía se puede. Ay, mis brazos se meten en tu minuto. No. Voy a llevar esa energía hacia arriba, a tu garganta. Y vamos a ver qué es o quién es. Estoy subiendo, estoy subiendo. La llevo ahí. Ya está. Hermano, te puedes expresar. ¿Por qué estás con Marisela? ¿Por qué la acompañas? Ya necesita sacar todo. Todo, todo, todo. Todo lo que le afecta, todo lo que le hace daño. La vida y Dios la quiere mucho. Le ha dado muchas oportunidades ella. De todo por hacer Lalia. Y dime, ¿puedo saber tu nombre? Agustín. Bien. Agustín. ¿Y tú por qué estás con Marisela? Soy sangre. Bien. Siempre estoy con ella. ¿Y la has acompañado? Bien. ¿Y por qué le generas ese entumecimiento en sus brazos? Porque está demasiado ansiosa. Está emocionada. Y siempre me pasa lo mismo cuando, cuando está así. Cuando pasa de, de emoción de una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Siempre estoy ahí para que sucede, para que respire, se tranquilece. Bien. Agustín. Agustín, ¿y tú me quieres dar un concepto de amor? Es que ella la quiere mucho, pero siempre es muy negativa. Mucho, 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 muy negativa. ¿Me quieres dar un concepto de amor, Agustín? ¿Me quieres dar un concepto de amor, Agustín? Ahora, amor a los hijos, amor a los padres, a tu esposa. Bueno, Agustín, yo te doy las gracias por todo el tiempo que estuviste cuidando a Marisela. Ahora sí ya te puedes ir a la luz. ¿Cómo que vale? Creo que no. ¿Por qué? Porque ya se resolvió. Gracias porque ayudaste. ¿Te das cuenta? Ya entendió. Ahora tiene una nueva oportunidad para sacar todo eso. Pero ella siempre me habla y me requiere. Ella siempre quiere estar conmigo. No quiero dejarla sola, ¿no? Marisela, habla con Agustín y dile que ya estás lista. Y ahora sí ya puede irse a la luz. No está, Ángel Marisela. ¿No? No. Oh, es calofrío. Es un hermano que quería ayudar, nada más. Ay, estoy frío. Su intención era buena. Ahora tú ayúdale a él. Agustín. Y dale las gracias. Mira qué bonita. Pero no me va a hacer falta. Ya aprendiste. Y además tú y es de un lado, Velo. ¿Lo ves? Me guste y trae su juego sola. No voy a poder sola. Ahora dile que vayas a la luz. Se ha ido la luz. Sí. Verifica que lo haya hecho, porque eso también es una manera de agradecer lo que hizo por ti todo este tiempo. Ya, ya va de la luz. Ya, mira qué bonito. Ya. Muy bien. Ahora voltea con tu guía y pregúntale si hiciste lo correcto. ¿Por qué me siento triste? Porque te acompaño mucho tiempo, eso es normal. Pero entonces, ¿quién era? Entonces, ¿quién era? Era un hermano que quería ayudar. Cuando le pregunté por el concepto de amor vacilo, no sabía. A veces se pierden y ahora has hecho algo bueno por él. Pregúntale a tu guía si lo estamos haciendo bien. Sí, dice que sí. Ahora pregúntale si Catalina también está en la luz. Dice que ella ya no está. No. Seguimos parados, mi hija y yo. Pregúntale si tiene nombre tu guía, si le puedes llamar de alguna manera. O solo guía. Solo guía, dice. No. ¿Qué de nombre? Pregúntale si podrás acudir a él cuando te sientas sola y lo necesites. Sí. ¿Te das cuenta? Sigues estando acompañada. Pero ahora sigue tu guía, el que le corresponde. A él sí. Por eso te lo asignaron. O tú lo escogiste, no sé. Lo importante es que está ahí. Estamos. Parados él y yo en la entrada de... de la casa de la vida. Ahí estamos. Bien. Ahora despídete de Laila con todo tu amor. Laila, me da mucho gusto que seas feliz y que estés abraçando a tu hijito. Ya entré. Ella está como la vi inicialmente. El cuarto tirada. Ya la abracé. Bien. Ya le dije que ya se acabó todo. Se acabó todo. Mira qué bonito. que está con nuestro hijo y que vamos a volver a estar juntos. Sí. Y ella te dio un mensaje muy bonito, ¿cierto? Estás a tiempo. Sí. Y ahora que estás a tiempo, ¿quieres perdonar desde lo más profundo de tu corazón a tu esposo? Sí. Hazlo entonces. No quiero volver a ver sola. Bien. Porque estuve muy sola. Perdónale entonces. Sí. Y perdónate a ti otra vez. Sí. Hazlo bien. Porque hoy se cierra este ciclo para siempre y se abre una muy bonita de felicidad, de libertad. Y darle toda la familia que me tuvo a mi niño. Bien. De la familia que me dice. Haz cuenta. Aquí, aquí en esta. Voy a darle todo el amor. Y toda la libertad para que sea un hombre independiente. ¿Cierto? Sí. Eso me hagan. Y cuando llegue el día que se enamore, que tú también seas muy feliz. Hay que verlo feliz. Porque eso es lo que te interesa, ¿verdad que sí? Sí. Claro. Pero no está muy mal. Me dice que no, que nunca va a ser feliz. ¿Quién dice eso? El niño. Ahora todo cambió. Pregúntale el día sí con lo que acabas de hacer. Ahora ya todo cambió con Martín. Dice que se me va a ayudar. ¿Qué es eso? Dice que me va a ayudar. Que va a ayudar a mucho su mente y sus emociones de mi niño. Maravilloso. Bien. Ahora pon ahí en tu corazón mucha libertad para Martín. Mucho amor para la familia. Comidas bonitas en casa. Flores, una mascota. Una cena caliente. Mucha comunicación. Mucho amor. ¿Verdad que es bonito eso? Sí. ¿Y qué más estás poniendo en mi casa? Abrazando a mi niño, viendo la tele con su papá. Ay, mi niño. ¿Quieres perdonar a esa chica que andaba ahí rondando? Ah, que te termines de liberarme. Perdónala entonces. Perdónala. Libérala. Libérala. ¿Qué te dijo de Martincito? Ay, no me acuerdo. Por tantas cosas, tú también. Que confiaras. Que no había afectado mucho tu sobreprotección. ¿Cierto? Como de comentar, no es lo que yo ya. Pero que estás aprendiendo. Que todo el estado de tiempo. Muy bien. Listo. Ahora sí despídete de Laila. Y despídete de su niño. Y llénate de amor. Porque lo que hiciste hoy, ayudó a que ellos se reencontraran. Ay, sí. ¿Te das cuenta qué bonito? Te sientes feliz, ¿verdad que sí? Por él, por ella. Claro que sí. Bien hecho. Ya no la veo triste. No, ya no. Bien. Ahora sí ya está feliz. Bueno. Entonces, ahora sí yo también, Laila, me despido. Sigue tu proceso en la luz. Y que la paz del universo te acompañe siempre. Guía, te doy las gracias por acompañar y mostrarle el camino a Maricela. Guía, quisieras mostrarle el camino al flequín para que también vaya la luz. Ya no se está riendo. Ahora veamos qué hace el guía para mostrarle el camino a la luz. ¿Ya estamos? No, no me dejaba pasar. Ajá. Bien. Ya estamos ahí. Está bailando. Está bailando. Arrequín, yo también me despido de ti. Ve a la luz donde te corresponde estar. Que la paz del universo te acompañe siempre. Recoge tus energías de todas partes y llévalas contigo. Vete en paz. Al final te portaste bien, eres un buen chico. Envuelve la luz blanca, Maricela, para que le sea más fácil. Proyecta esa luz blanca. Y perdona, ¿lo la perdonas? Sí. Gracias a ti, tienes tremendo, ¿cierto? Bien. Ya, amigos. Bien, amigos. Ahora pídele a tu guía, por favor, antes de despedirnos, que balancee tus chakras, equilibre tus energías, preparándote para regresar. Y pregúntale si quiere que yo te regrese y prefiera hacerlo. No, dice que tú. Bien. Que ni de ahí se va. Bien. Ahora pon toda tu mejor intención para que entre el amor, la sabiduría, la libertad. Ese miedo hoy se fue. Quiero pedirle confianza en mí, en mi vida. Quiero ser feliz. Quiero ser feliz, que nada me tormente, que pueda dar todo el amor que traigo, porque traigo mucho amor. Eso. Pregúntale a tu guía. Quiero hacerlo libremente, sin miedo a ser engañada. En mi vida, sin miedo a ser engañada, sin miedo a ser engañada. Quiero ser que Marisela se queda sin miedo a ser engañada. Y con cada número irás regresando poco a poco, dueña de tu mente, dueña de tu cuerpo. Cuando llegues a casa y pongas tu cabeza sobre la almohada, dormirás muy profundo, profundo, sintiéndote feliz, renovada, positiva, amorosa, en total libertad. También dándole a Martincito la libertad que necesita, haciéndolo a un hombre seguro y feliz, poniendo todo tu amor y tu confianza en que él, el deseo. Quienes para esa seguridad que nunca he tenido. Eso. Bien. Quiero ser lo que no pude hacer. Eso. Ahora sí puedes, estás a tiempo. Sí. Bien. Bien. Estamos regresando. Te haces consciente del espacio, de este lugar en donde estamos. Dos. Seguimos regresando. Y empiezas a recordar y a conectar tu hemisferio izquierdo. Recuerdas que tu esposo está esperando ahí abajo. Te haces consciente del lugar, pero sobre todo traes contigo la felicidad. El amor. El amor. El bienestar. Te sientes feliz, radiante, dichosa. Muy feliz. Pareciera que la felicidad se desborda por tu pie, por tus ojos, por tu pelo. Muy feliz. Muy feliz. Toda tú. Muy feliz. Seguimos regresando. Cuatro. Te sientes más feliz aún. Cinco. Despierta. Maravilloso. Bien hecho, bien hecho. Muchas gracias. Gracias. Qué buen trabajo hiciste. Lo hiciste muy bien. Eri. Eres mi hija. Ay. Yo no. Tú hiciste el trabajo. Ay. Ay. No, no, no. No. Y no. Al principio no quería así. Te iba mostrando el día, ¿eh? Oy, Erlequina, sé a mí. Ese Erlequina era un tremendillo. Ay. Más libre. Tengo todo para darle al mí. se puede doctora el mismo es solo mía es idéntico de ahí venía ese miedo pero como ahora ya identificaste que una vida es de Laila y otra vida es Maricela no tienen que combinarse ese miedo es de ella ella se queda y tú puedes trabajar aquí todas esas oportunidades porque nunca me es unida la de sola pero lo importante te lo mostro listo ¿cuánto tiempo crees que llevas de ahí? no sé ¿como? ¿cuánto? no sé, no idea ¿no? bueno, algo así como para que me invites a cenar vámonos yo me voy a dejar invitar ¿qué es en día? sí, es a las diez y media ¿feliz? mucho ¿me desean? mucho tengo tengo que convencer a mi hijo tengo que convencerlo ay, libertad eso necesita si tú lo sueltas yo te voy a platicar una pequeña historia que me parece muy bonita cuando las águilas empiezan a crecer los aguiruchos me refiero están en el huevito y empiezan a abrir el huevito y sale el aguirucho todo así con sus plumillas olivias y entonces llega el águila real hermosa con sus plumajes, sus alas y les traen comida y le dan en su en su piquito y entonces se quedan en el huevito y el águila vuelve a ir y vuelve a regresar y le sigue trayendo protegiéndolos con sus alas y va otra vez y entonces los aguiruchos empiezan a crecer cuando ya es momento el águila dice ya es momento de que vuelven ¿y qué crees que hace? ¿sabes? si está bien ¿qué crees que hace el águila? los empuja del nido y los nidos de las aguilas no están en los árboles son muy pesados ellas los hacen ahí arriba en la montaña en las rocas y cuando empujan con su pico a los aguiluchos son miles cientos de metros que van cayendo y en ese inter los aguiluchos saltan sus alitas y empiezan a volar y entonces si pasado el tiempo se convierten en un águila real no, sí no, no me siento ¿estás lista para empujar al aguilucho? sí bien, bien dicha ¿y cómo le hago para que mi hijo pierda esa idea tan triste de la vida? tú le vas a enseñar a ser libre también de eso él dice que todo su entorno es mi realidad dijo cada vez quiero vivir menos años pero ahora le vas a enseñar cosas diferentes porque ya no vas a transmitir inseguridad cierto ¿y cómo le hago para que de su cabecita se aburre? engañe a su mamá y engañe a su mamá no se va a borrar él escogió aprender eso lo mismo que ya le ha pasado él es otra es otra historia es otra vida es otra experiencia es que él de la edad era él tú por lo mejor de ti avienta el aguilucho fuera del nido y dejarlo volar sin perfectar tus miedos sin pasárselos ¿me explico? y él hará sin tomar buenas decisiones confía sí porque es mucho mucho muy inseguro él no puede no puede espelarse tal vez transmitiste algo ahí sin querer pero ahorita le vas a transmitir seguridad independencia yo quiero que te vas y a qué hora sales y a qué hora te activas oye chavo ándale móvete vamos a hacer esto qué pasó con el viaje qué pensabas ir a hacer no es que para qué no 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 hijito móvete por favor ya vas para los 20 que estás esperando eso es aventar lo del nido Maricela yo tengo dos igual sé lo que te estoy diciendo ay no quieres compartir tu experiencia Maricela este ¿cómo lo ves bien? yo creo que es de mucho aprendizaje pero muchísimo muchísimo muy hermosa creo que puede ayudar a muchas personas nosotros grabamos las sesiones no porque hagamos videos si nos preocupara hacer videos pues tendríamos cámaras especiales y traeríamos micrófonos especiales y a lo mejor un equipo aquí filmando no estos videos los hacemos para que gente como tú encuentre respuestas y por alguien que dijo está bien si quiero hoy estás tú aquí y yo también pero como tú decidas está bien si nada más me publica de acuerdo bien ¿quieres decir la fecha de hoy? primero de abril de 2016 bien ¿en qué ciudad estamos? Ciudad de México ¿sabes?